¡Muuuuuuu! ¡Mua! 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 ¡Ay! ¡Buenos días! Anoche soñé que me iba de vieja una ira a decirte y me quedaba ya atrapado y menos mal que no era verdad porque lo pasé muy mal porque no había nada de nadie, me encontraba yo solo por aquí estoy en mi casa y como no, como siempre me están tocando la puerta, así que ya voy a abrir la puerta ¡Wopale! ¡Ay Dios mío, que bien dormí! ¡Voy, voy! ¡Y abajo, y abajo que tardo un poquito! ¿Quién me está tocando la puerta ahora? ¡Sí! ¿Quién es? ¡Amigo! ¿Qué pasa? ¡Compañero! ¡Hombre! ¿Qué tal Nacho? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te pasa amigo? Bueno, no pasa nada compañero, mira ¿Quieres algo de ver o qué? Mira, aquí en la nevera tengo un jugo de plátano, ¿vale? O sea, si quieres puedes pillarlo, ¿vale? Ah, sí, porfa, porfa porfa, 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 sí, sí, sí. Amigo ¿Ese cofre que hay afuera es tuyo o...? Ah, eh... De hecho te iba a preguntar si te habías comprado algo nuevo, tío. No, no, yo no me he comprado nada nuevo. Oye, oye, pero espera, espera, pero hay que ponerle reto de likes, ¿no? Mira, para este vídeo todos y todas, de acuerdo tienen que dar 3 likes por un segundo y hay que llegar en total a los 25.000 likes. Ok, a los 25.000 ¿Qué pasa si vamos al reto de likes, Nacho? Podrán irse de vacaciones ¿Eh? Atentos hay que decirle, venga, acércate, acércate, acércate ¿Onde, onde, onde, onde? Podrán irse de vacaciones a una isla con el agua cristal, arena, bonita, muy, muy... ¿Cómo se dice? Una playa de esas lindas que te cagas Sí, 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 sí. Sí, tío, sí. Son maravillosas. Bueno, vale, pues chicos Rebeteos de like para poder iros de vacaciones a una super... ¿Qué? Esas secretas ahí con una playa de esas, madre mía, de esas de película compañera, así que si suscribiros es muy importante Pero, ¿y esto de aquí, tío? O sea ¿Este cofre, tío? A ver, sí, eso me rayó, tío, no lo abrí porque dije que será tuyo Pero no sé, para abrirlo si tenemos una llave o algo, ¿no? O sea, tiene el hueco ahí de la llave No sé, pero va a meter el puño ¡Va a meter el puño en el cofre! Prueba, tío, por probar. Mete tu tuyo, yo el mío no lo voy a meter, ¿sabes? O sea, what the fuck A ver, espérate, a ver... Hay algo redondo con pelo Pero es que hay... Hay como un papel ¿Un papel? Te la daña Vale, a ver, escucha, yo es que no te lo dije pero yo sé abrir este tipo de tal... Amigo, ¿qué haces de tu tiempo libre, amigo? Amigo, es que yo en realidad hackeo cerraduras Espera ¿Cómo que hackea cerraduras? ¿Qué dice? Gira uno a la derecha, una a la izquierda Dos clics, tres clics, listo Hala, ábrelo ¡Oh! ¡Un mapa del tesoro, compañero! ¡Un mapa del tesoro! A ver, déjame verlo Sí, míralo, pues, a ver A ver... ¡Ostras! Tío, huele... no huele... huele Huele un poco... Tío, huele como un poco raro ¡Huuele como... ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Qué pasa? ¡Amigo! ¿Qué hacemos aquí, tío? ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? O sea... Espera un momento... ¿No estábamos en mi casa, tío? O sea... ¿Cómo hemos llegado aquí? Yo también lo recuerdo y habíamos abierto aquel cofre y... ¡Claro! ...y olía raro ¡Un mapa del tesoro! ¡Tú lo tienes! ¡Yo no lo tengo! O sea... Yo tampoco lo tengo ¡Lo he perdido! O sea... Tengo algo aquí... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Un papel! ¡Un papel! ¡Vale! ¡Es el mapa del tesoro! ¡Dale una pinza! Aquí dice... ¿Cómo es el mapa? Aquí dice que... A ver... Aquí dice que... Lo primero, que tenemos que ver cómo nos apañamos para sobrevivir... ¿Cómo que...? Y lo segundo, que... ¿Sí? Tenemos que llegar a los 30.000 likes o nunca saldremos de aquí... ¿Cómo? O sea que tenemos que llegar a los 30.000 likes para poder salir de aquí... Y si no nos quedaremos atrapados para siempre... Y nunca más podremos subir vídeos... ¡No! ¡No! ¡No, no, pues chicos! ¡Reventa el botón de like! ¡Tenemos que la ley de esta isla desierta, Ana, chicos! ¡Por favor, que estamos aquí atrapados en medio de la nada! ¡Chicos! ¡Reventa el botón de like! ¡Y suscribiros! ¡Muy importante el reto de like! ¡No es nada cooperado con este, por favor! ¡Y suscribiros también! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos ahora, tío? ¡Estamos aquí botados en una isla desierta, tío! ¡Aquí no hay nada! O sea... A ver... Lo primero, a ver... Vamos a relajarnos, ¿vale? Vamos a ir a mirar aquí, que está eso ahí... Y vamos a ver si encontramos algo que nos pueda ayudar... A ver, a ver... Amigo, no me puedo relajar... Porque, básicamente, cuando no entiendo una situación, no me puedo relajar... Porque... ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo hemos llegado? ¿Quién nos ha traído? ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, al menos aquí hay algo de agua... Vale, perfecto, muy bien... Masi, esto es un bebedero de caballos... Bueno, da igual... A ver, ¿tú ves algún caballo por aquí? Pues, es nuestro... ¡Hala! Ya está, adjudicado... Pero Masi, que yo no quiero beber donde beben los caballos... Bueno, ¿quieres beber agua del mar? ¿Qué salada o qué? No, pero hay una fuente... Ah, bueno, lo de al lado... Vale, vale... Pues lo de al lado, vale... Sí, perfecto... Una fuente normal y corriente, vale... Y aquí para bañarse, si quieres... A ver, no creo que aquí haya ningún caballo, simplemente... O eso parece... Mira, ves, aquí hay una vaca... Hola, señora... Eh... Masi... ¿Pero qué le pasa a la vaca, Nacho? ¿Te has fijado en la cara? Sí, me he fijado... Tiene la cara de her... O sea... Sí, me he fijado... Hola... No voy a preguntar dónde demonios estamos ni qué demonios ocurra aquí, pero... Yo tampoco... Bueno... Masi... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué es esto? Amigo, parece que aquí vivió alguien hace mucho tiempo... Mira, tenemos un yuque, tenemos un horno y una carretilla... O sea... Vale, perfecto... Utilizaremos la carretilla para poder llevar muchos materiales al mismo sitio para no cargar con ellos... Eh... Vale, amigo... Eh... Hay serpientes ahí a lo lejos, amigo... Eh... O sea... Yo por ahí no vuelvo, eh... No, no, no... Por ahí no vuelvo, ni de coña, vamos... A ver... Supuestamente... Ostras... Oh, vale, perfecto... De los maderas... Por aquí hay como una especie de túnel... Vale, vale... Hay que ir cosas... Aquí hay muchas cosas, amigo... Vale, creo que aquí podemos sobreir, ¿vale? Pero un momento... Antes que nada, Nacho, quiero hacerte unas preguntas, tío... A ver... Dime... Y había un mapa del tesoro... Yo no llegué a verlo... O sea, tú llegaste a verlo... Porque yo... A ver... No recuerdo nada... O sea, es que ni siquiera llegué a abrirlo... A ver... Yo pude verlo... El problema es que no me fijé mucho... Pero... A ver... Apareció una isla, ¿vale? Que... Dándome cuenta... Se parece bastante a esta... Sí, yo creo que será esta isla... Por eso estamos aquí... O sea, tenemos que encontrar el tesoro que hay dentro de esta isla, compañero... El problema es... El problema es que no recuerdo exactamente dónde estaba la X... Y luego, después de eso, ¿qué pasó? ¿Te desmayaste? Sí... Yo me desmayé también, tío... O sea... Tenía una especie de fragancia oculta dentro del mapa... Para evitar que la gente lo encontrara... Y pudiese, pues... Descubrir el secreto de esta isla, ¿sabes? Sí... Y creo que somos los elegidos, amigo... Así que tenemos que encontrar el secreto, ¿vale? Sí... Y bueno, luego ya si eso... Pues nos iremos... Si no nos quedaremos aquí a trabajar siempre... Porque hay una hacha aquí clavada... Bueno, da igual... Vale, a ver... Eh... Piensa... ¿Qué podemos hacer? O sea... A ver... Tenemos que intentar sobrevivir aquí, ¿vale? O sea, tenemos que hacer una base... Utilizar los materiales... Tenemos como una rueda... Tenemos más hornos... Vale, hay cocos ahí al fondo... Dime, dime... ¿Qué pasa? Pues lo primero será lo primero, tío... ¿Cómo que lo primero será lo primero? Quita de ahí... Eh... Pero qué... ¡Dámela! ¡Dámela! Toma, toma... Pero está... Está media... Hay que repararla, amigo... A ver, vale... Por aquí tenemos minerales... Mira, por aquí tenemos algo de comida... Hay animales ahí en el agua... O sea... Una cosa súper súper rara... Vale, vale... Escucha una cosa, ¿vale? Escúchame... Voy a estar reparando este hacha, ¿vale? Afilándola... Y mientras tanto tú ve a hacer otras cosas e investigar un poquito... Vale, vale... Voy a pillar esos cocos que hay ahí, ¿vale? Para poder comer... Vale, vale, vale... Bueno, ya tenemos algo de comida... Las cosas van bien... A ver, bueno... No van bien porque realmente deberíamos estar en nuestras casas... Pero a ver... Isopsis, ¿ah? Así que venga... Este coquito para mí... Vale, perfecto... Mira, aquí hay un pajarito... ¡Hola, pajarito! ¿Qué tal? ¿Quieres coco? ¿Tú también? Lo siento, pero los cocos son para nosotros... Crack, venga... Quita de ahí, pájaro... Vale, ahí está, perfecto... Vamos a poner por aquí para que crezcan más palmeritas... Por ahí, ¿vale? Tengo tres cocos, ¿vale? Y si crezca uno más, pues mejor... Vale, a ver... Esto por aquí... Y esta palmera por aquí... Vale... Amigo, por aquí... Un poco más hay que explorar, creo yo... Ahí es donde aparecimos... Es una montaña... La cueva, tal cual... Lo único... Es que tenemos que mirar a ver qué hay ahí arriba... A lo mejor si va a la montaña encontramos algo, compañero... Deberíamos ir a investigar, ¿eh? ¿Qué pasa? Amigo, ya está la chafilada... Hola, perfecto, perfecto... Me escuchaba un poco murmurar desde la lejanía... Eh... Sí, es que mira, es que resulta que... Creo que ahí arriba hay algo, ¿vale? Me ha parecido a ver, yo qué sé... Algo extraño, ¿vale? Entonces, si quieres podemos subir... Lo único es... ¿Por dónde subimos? Esa es la gran cosa... Pues bueno, toma, mira... Ante la duda, toma... Aquí tienes dos cocos para ti, copaero... Eh... Gracias, amigo... De hecho, si quieres partirlo... Es lo que te va a decir... Toma... ¿Pero qué haces? ¡Hala! Ya tenemos cocos para comer... No, no, que yo no tengo... Dame dos... Que dos menos cogiste tú del que te tiene... Toma... Ahí tienes, ¿vale? Vale, yo tengo cuatro cocos... Y tú tienes otros cuatro cocos para comer... Vamos, amigo... Y he plantado más palmeras, ¿vale? Así que... Bueno, vamos a gastar a base de cocos... Pero tenemos que hacernos una caña... Para pescar peces... Eh... Luego, bueno... Si quieres matar a la vaca... Mira, aquí hay otra vaca... Podemos emparejarlas, ¿vale? O sea... Se pueden hacer muchas cosas, amigo... A ver... Vale, gracias por esto... Vale, por aquí... ¡Oh! ¡Opale! Vale, ahí está, perfecto... Ofa, estoy mirando, pero... Esto va a estar... Va a estar complicado aquí, eh, compañero... A ver... Podemos intentar subir algún bloque... A ver... ¿Tú crees que es por ahí? Vale, vale... Cuidado... ¿Qué es ese ruido, tío? No, una liberola que hay por aquí... No te preocupes... Madre mía... La liberola parece como si fuera un avión, ¿sabes? O sea... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Hostia, otra... Hola... Hay dos tigres ahí, loco... Vale... Hay otro aquí, ¿vale? Hay una casa, escucha... Vamos a hacer una cosa... ¿No, amigo? ¿Quieres jugártela? ¿O me la juego yo? Yo votaría más por ir corriendo a la casa y no mirar atrás... No me la quiero jugar... A la de tres... A la de tres... Una... Dos... Y tres... ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, ya está, ya está... Tío, no... Mira, es que hay uno... Vale, Nacho, es tu oportunidad... Uno está encerrado en las clas de araña... Amigo... Vale... 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 Ahí debajo hay dos más... No, creo que eso no nos va a molestar por ahora, ¿vale? Hay una abeja... Vale, vale... Estamos en una casa... Mira, aquí hay más cocos... ¿Quién vive aquí? Mira, aquí tenemos especias... Tenemos peces y animales... ¡Ugh! Qué cosa más rara... Aquí tenemos una litera y todo, amigo... Podemos quedarnos con esta base... Vale, escucha... Vale... Podemos utilizar esto como nuestra base... Y las zonas de abajo y demás de recursos para ir consiguiendo y sobreviviendo, ¿no? Vale, vale, vale... O sea, a ver... Podemos vivir en el top de esta isla, ¿vale? Vale... Pero lo más importante es... ¿Y el tesoro? O sea... Mira, era un cofre como este parecido... O sea... Y aquí no hay nada, amigo... O sea... ¿Cómo vamos a...? Eh... Hola... Eh... Hola... Eh... ¡Nacho, qué hacen! ¡Nacho, cuidado! Vale... ¡Oh, Dios mío! ¡Nacho, que comience nuestra aventura en esta isla desierta, amigo! Y si no revienta el botón de la isla, nos quedaremos aquí para siempre... Vamos a tener que construir esta casa y mejorarla y... No sé... ¿Crees que iremos bien en esta isla, amigo, a base de cocos y de cosas negras? Eso espero, amigo... Eso espero... Pero... ¿Y quién duerme en la litera? ¡Yo! Vale, perfecto... Que no... 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 Yo... Yo si me salto... Eh... En fin, vale... Duermo en los cocos, tío, duermo aquí... Pues como que... Mira, aquí tienes un banco... Mejor dormir en el banco que en los cocos, ¿no? Pero tengo... No sé... Aquí estoy más resguardado... No sé, tío... Un momento, un momento... Mira, voy a hacer una pequeña reforma... A ver, voy a poner esto aquí debajo... Y así me puedo echar a dormir... Porque aquí arriba no llego... Uy, vale... Acabo de descargarme eso... Ahora ahí está, vale... Y por último... Esto de aquí... Ahí... Vale... ¿Ves? Perfecto... Y ahora tengo un sitio para... No... Amigo... 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 No, ahí voy yo... Venga... Esta es mi cama... Venga... Hasta luego, crack... Venga... Eso es injusto... A dormir en el banco... Mira... Podemos fabricar otra... Si quieres... Vale... Sí, sí... Fabricaremos otra... Pero eso después... Vale... Bueno... Amigos... Comienza nuestra aventura... En la isla desierta... Mucha suerte... Y venga... A por ellos... No... No...